Digo el micro, en cinco minutos se enciende el piso Chéverísimo, me, todos tranquilos, me, yo me siento y me pongo listo Para la próxima estación, una noche buena y jugada, queso fresco Filosofamos de un mundo urbano, América Latina menos un champaño No me besa, me muerde la boca, amor me provoca Me mira con ojos y gata, 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 gata Esta gata me enoja bastante, me gusta, su amiga no tiene, mira, aquí tengo un chero Te llevo a la casa, estoy sincero, aquí se divide, nadie tiene cero Así es la jugada, nunca hay porteros, hay tantas borristas que no tengo miedo Si no es esta es otra, corazón del fierro, y esa lo Si no es esta, corazón del fierro, y esa lo